Camila el año pasado hizo conmigo, con un grupo importante de referentes vinculados a las actividades del vendedorismo, de las cooperativas, del trabajo solidario, de la generación de nuevas oportunidades, de una cátedra que vimos en Candelaria, abierta en gestión de cooperativas, y ella se mostró muy interesada siempre en impulsar varios proyectos de creación de nuevas cooperativas, específicamente de trabajo o de producción. Y en contacto con la ministra también de Trabajo, la doctora Silvana Jiménez, y la ministra de Desarrollo Social, también la ministra de Cooperativas, hay como un auge de las cooperativas en tiempos de crisis, porque demuestran el potencial que tienen para que las personas puedan unir sus fuerzas y sus ideas, y reducir sus costos, ampliar sus oportunidades de negocios, y están en auge las cooperativas ahora, y bueno, se dio la casualidad de que yo viajé a Verá, estamos un poco limitados por el tema de la pandemia, y hemos cambiado de metodología, y yo personalmente trabajo mucho de manera online, pero dije, bueno, me fui a Verá, le paso en esto, cerca a Candelaria, y es como un gesto de mi parte, de buena voluntad, le llamé a Camila, estaba a Glay, y dije, miren, yo paso por ahí, si están, por lo menos en saludarlas, y tomar el conocimiento de la institución, que tienen la posibilidad, analizar la posibilidad, de que el emprendimiento de producción de bolsas ecológicas, pueda ser analizada, si es viable o no, a través de una cooperativa, ellos habían manifestado ya su interés hace un tiempo, pero no se completaba la iniciativa, bueno, pasé a saludarlos, de noche, un poco tarde, no tenía muy claro el lugar, porque tenía un poquito tras manos del centro, pero de buena voluntad estuve ahí, charlé con Gladys, con Camila, había como 6, 7 personas, estaban trabajando, eran como las 8, 8 y media de la noche, y charlamos del tema, yo, me consultaron un poco los pasos a seguir, para crear una cooperativa, así que tuvimos una linda charla, casi una hora, tuve conocimiento de todo el proceso, industrial, la obra que están realizando, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y quedamos en agendar, un plan de trabajo a corto plazo, donde ellos van a analizar bien el proyecto, si es viable o no, desde el punto de vista económico, como plan de negocios, y yo les voy a ir asesorando, para explicar un poco, el proceso de constitución de una cooperativa. Bueno, ¿cuáles son, Di Pietro, los requisitos, para formar una cooperativa, con esta base, que tiene este grupo de mujeres? Bueno, en principio, hay una serie de requisitos, como decís, que ahora están homologados, por una resolución de DINOS, que la autoridad de aplicación, de la ley cooperativa, y de tener, de esa red productiva, la nación, de FEMINAES, en coordinación, con el órgano local competente, que es nuestro Ministerio de Acción Cooperativa. Bueno, uno de los requisitos básicos, el capital humano, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, con una determinada cantidad de miembros, 10 personas, como mínimo, para arrancar, que esté sustentado, que sea sustentable el proyecto, con la base, el informe de los iniciadores, que deben, responder una serie de, características y condiciones, que hacen que, la actividad sea posible, yo veo que es, absolutamente posible, más que en esta nueva, circunstancia, con una legislación avanzada, a la vanguardia, en la provincia de Misiones, el Parlamento, que busca reemplazar, las bolsas convencionales, de plástico, por las bolsas ecológicas, de tela ecológica, así que, bueno, yo también tomé conocimiento, de la gran demanda, que ellos tienen, de ese producto, incluso, en empresas, en supermercados, grandes, importantes, de varias localidades, que ya están haciendo, algún tipo de, de ventas, pero como, se sabe, necesita, facturar, y bueno, las cooperativas, entre otras ventajas, legales, administrativas, bancarias, impositivas, y otros beneficios, que tienen, además de poder acceder, a líneas de financiamiento, asistencia técnica, desarrollo de alta capacitación, en el proceso productivo, en organización, en gestión, de cooperativas, en todas estas cuestiones, además, están también, exento al pago de impuestos, a las ganancias, pero para poder, acceder a todos esos beneficios, que están organizados, entonces, principal requisito, del número establecido, de personas, de buena voluntad, con gente de trabajo, buena gente, honesta, capacitada, involucrada, con ideas de, de ansia de superación, trabajo en equipo, liderazgo democrático, bueno, entendimiento, de lo que significa, también, compra, ventas, buen manejo del dinero, manejo responsable, austero del dinero, con un criterio, razonable, de gastos, de ingresos, que hay que generar, y, y, de resultados que hay que lograr, el resultado económico, de más trabajo, mejor trabajo, en mejores condiciones, y en blanco, entonces, el primer requisito, cantidad de personas, diez, como mínimo, un lugar determinado, un taller, o algo, donde puedan desarrollar su emprendimiento, en mejores condiciones, de salubridad, de higiene, y también, de las, cumplimiento de las normas, laborales, y normas cooperativas, y luego, bueno, como sabemos, por lo menos nosotros, en este tiempo, están impedidas, las reuniones, o las relaciones, de personas, en mi caso, yo no suelo, no voy, dice esta, creo que la segunda vez, que voy, en este tiempo, tercera vez, he ido, en otros momentos, a visitar grupos, que están armando cooperativas, lo haríamos, en forma virtual, plataforma Zoom, la asamblea, que puede seguir, en la serie de requisitos, temas, a tratar, en el orden del día, entre otros, la aprobación, del estatuto social, el objeto social, de la que se va a ocupar, la cooperativa, y la elección, de las personas, que van a ser, los responsables, de dirigir, de administrar, la cooperativa, y de controlarla, es decir, los miembros, del consejo de administración, y de la sindicatura, del consejo de administración, tres consejeros titulares, dos suplentes, y de la sindicatura, un síndico titular, y un suplente, que no deben ser parientes, con ninguno de los miembros, del consejo de administración, finalizada la asamblea, luego, una charla previa, 30 minutos, más o menos, yo le explico, el por qué, el para qué, la cooperativa, las ventajas, los beneficios, una serie de elementos, a tener en cuenta, para que, la gente entienda, lo que significa, ser parte, de una organización, cooperativa, en la economía solidaria, en la economía social, al final, después de realizar la asamblea, donde participan, con voz y votos, deciden, el capital suscripto, que el actual, es un salario, mínimo, el capital inmóvil, o sea, redondear 17 mil pesos, a las para arrancar, están exigidas, a aportar, por lo menos, un 5%, es decir, 850 pesos, por socios fundadores, y al final, luego de, bueno, decidir el nombre, el domicilio legal, el domicilio postal, un correo electrónico, los datos personales, de cada uno, el DNI, Estado Civil, el domicilio completo, en la última parte, de la reunión, que dura una hora, hora y media, más o menos, se reúne, el consejo de administración, para distribuir los cargos, es decir, los consejeros culturales, que son los cargos correspondientes, de presidente, secretario de salud. Dipietro, así que, en definitiva, usted considera que, este grupo de mujeres, muy trabajadoras, las conocemos a todas, tienen, tienen las bases, y reúnen todos los requisitos, para convertirse, en una cooperativa exitosa. Sí, yo tengo plena confianza, pero nosotros, por supuesto, estamos a total disposición, para ayudarlos, sé que hay otras ideas, otras iniciativas, de otros grupos, también, para generar, nuevas cooperativas, en Candelaria, como en toda la provincia, es un dato, no más, simbólico, pero significativo, del auge de las cooperativas, en este tiempo, solo en mí, de mi parte, el Ministerio, es un organismo grande, competente, de varios referentes, pero me parece que, muchos confían en mi experiencia, un poco, un aporte humilde, pero significativo, para logros, resultados concretos, creo que hay como, tres, cuatro nuevas iniciativas, en Candelaria, y me parece muy bien, con producción de alimentos, creo que hay otras, con vinculadas al entendimiento textil, pero en este caso, están muy bien, en una muy buena, posición, han avanzado, correctamente, han dado los pasos, con criterio, con firmeza, están, haciendo una presidencia, de nuevos socios, le falta muy poquito, yo creo que, cuando tenga todas las condiciones, de mi parte, de dar el compromiso, de ayudarnos, estamos para eso, cerca de la gente, para darle una mano, y queremos, que las cosas salgan bien, en mi caso, yo siento, tal vez soy un poco más exigente, que otros, pero, en mi caso, no quiero que se especulen, con las cooperativas, no quiero que, se desnude, el ideario cooperativo, no quiero que, se aprovechen, los oportunistas, del modelo cooperativo, no quiero que hagan, el criterismo político, partidario, no quiero que, a través de las cooperativas, hagan negocios, particulares, entonces, conmigo soy muy claro, y muy concreto, si quieren que las cosas, se hagan y se hagan bien, seguimos para adelante, si no, estamos perdiendo el tiempo, y estamos perdiendo oportunidades, no sé si soy claro.